Un grupo de vecinos de la calle 28 de Julio en el distrito de Florencia de Mora denunciaron que la ampliación del cementerio Jardines de la Paz los afectará debido al incremento de la humedad que podría hacer ceder las bases de sus viviendas y la aparición de insectos y malos olores. Nos perjudica, ¿por qué? Porque vienen los moscos, viene todo lo que apesta y zancudos. En su momento, cuando empezaron, nos prometieron y nos dijeron que iban a dejar el espacio, una calle, y el cual no está cumpliendo. Toda la basura, los residuos de flores lo queman ahí y todos esos humos vienen a nuestras viviendas. Nosotros estamos solicitando esto más por salud, una separación. Los moradores protestaron y exigieron la intervención del alcalde Wilson Toribio, ya que esta situación podría afectar a más de 100 familias. Acá completamente había bastantes difuntitos que han sido extraídos con la máquina, con una máquina han sido extraídos y llevados allá, inclusive ahorita ahí está. Cuando empezó toda esta invasión, porque esto fue invasión, las casas nunca han estado los muertos detrás de nuestras casas. Ha estado más o menos ahí que había un morro unos 50 metros y por eso, por ende, se decía que había unos sitos plantados. Ellos tenían que respetar esos sitos. Para los moradores de la calle 28 de Julio, la solución que podría poner punto final al conflicto es la construcción de una calle paralela que separe el cementerio y las viviendas. Sin embargo, es poco probable que se ejecute este planteamiento. Entonces, la solución que se ejecuta el cementerio y las viviendas.